como funciona el card remover para poder ocupar el card remover nosotros tenemos que conseguir este item safe extraction card ya lo podemos conseguir en la tienda donde cambiamos por de puntos por votación o lo podemos conseguir en la tienda de los gold points ya acá tiene un valor de 50 gold points y tenemos en la tienda de votación por un costo de 30 puntos de votación que equivale a tres días una vez que tenemos eso vamos al card remover ya nos tenemos que equipar el elemento que le queremos sacar la carta en este caso yo lo voy a sacar a una chain con tres abismas tenemos que tener el zenith suficiente nos pide 10 millones y 5 millones por cada carta o sea vamos a tener que sacar varios milloncitos de acá voy a sacar unos 60 ahí está y ahora voy a proceder a quitar la carta desde esa chain mira las cartas de la chain me pide 25 millones y más el zen safe extraction card vamos a ver ahí está recuperé entonces la chain más 10 y las cuatro y las tres abismas porque tenía una tenía una en el inventario ahora proceder a sacar las abismas de acá ya de un mace hago el mismo ejercicio ya del mace aquí me pide 30 millones porque son cuatro cartas más el ítem hacemos y recupere el mazo y recupere dos abismas y dos santa porín dos santa porín bueno salió caro eso y ahora voy a sacar las abismas de este luna caligo ya tiene 20 de ataque vamos a ver creo que me falta me falta zenith me va a pedir 25 millones y tengo 8 ya vamos a ver acá vamos otra vez y ahí está recupere los ítems recupere el luna y recupere las abismas perfecto ahora puedo equiparlas en otras armas que tengan mejores stats así funciona amiguitos bueno espero que les sirva chau chau